La autopista A012, kilómetro 31, colisionó un auto con un camión, lamentablemente fallecieron los que iban los pasajeros del auto, un señor de aproximadamente 40 años y dos niñas menores de edad. El camionero está demorado en la comisaría, el acompañante del camionero está internado y estamos trabajando en el lugar para poder levantar la evidencia y determinar qué es lo que sucedió. Doctora, ¿se estima cómo fue la mecánica de esto, más allá de que son las primeras horas de este siniestro? No, todavía no tenemos determinada la mecánica, de verdad es muy complejo el accidente y estamos trabajando en ello. Vemos que el camión volcó, ¿con qué estaba cargado? Está cargado con cebollas el camión, tenía el camión y el acoplado todos con cebollas, volcó y está todo tirado. ¿Las personas que iban en el vehículo, tanto este hombre como las dos menores, murieron en instante? Sí, por las lesiones que tienen, sí, hubo una pequeña sobrevida de una de las menores, pero falleció al poquito. ¿Se sabe dónde habitaban, dónde vivían las personas fallecidas? Los únicos datos que todavía tenemos es que el señor es de Rosario, tiene domicilio en Rosario en el DNI, pero no tenemos identificadas a las menores. Doctora, ¿cuáles eran las condiciones climáticas en ese momento? Vemos que en este lado, esta terza está en buenas condiciones, es ancha, tiene banquina. La terza estaba en buenas condiciones, el accidente se dio entre las 3 y media y 4 de la tarde, había sol, estaba despejado y la ruta, por lo que me dicen, no estaba muy circulada.